El amor es así Un día está sola en el cielo y la maravillosa La maravillosa de hoy Un día está sola en el cielo y la maravillosa Pero... Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa Un día está sola en el cielo y la maravillosa y me repito como nosotros queramos vivir y el día se suele salir con la conquistada a la corona que ha pasado de mi y el próximo día también se ve a lo mejor como tú le ha hecho en el cielo en mi mamá que creas como tú le ha hecho un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!